El cuello y el mentón. Entonces uno no lo va a colocar así, uno no va a saber. Entonces tiene que ser siempre esta posición, ¿no? Y entonces, una vez que viene la garra a la cabeza, hay que poner primero la parte cervical. La cervical, la vida atrás. Y la esta solamente gira, nada más. Eso es lo de la caja de leche. Ajá, es la caja de leche. Levanta la posición. Ajá. Un ratito que está en todas las formas. Miren cómo protege el líder, el cuello, la cabeza. Ya está. Eso es todo. Ahí está. Cuatro, cinco segundos. Mira, no demoró muchísimo. Bien. Ahora, déjalo con eso que le has puesto. Como si fuera ya. Ahora vamos a tenerle su cervical de cuello. Y vamos a colocar la tabla dura. Yo creo que también así estuviera con siete. También. También se podría poner. Sí, sí, se puede poner. Pero estamos viendo ahora como uno con... Mira, ya prendieron tan rápido. Ya también. Ahora, ¿cómo van a colocar? Igualito, a ver, el segundo. Que es usted. Exacto. El brazo del chico, mira cómo está haciendo. El brazo del chico. Mira cómo está haciendo. El brazo del chico. Mira cómo está haciendo. Primero. Claro. Mira cómo está haciendo. Mira cómo está haciendo. Si seis, cuatro. Uno, cuatro. Imagina que somos cuatro acá. Entonces, libera ahí cabeza. Agarre la cabeza ahí. Una cabeza no suena. Y a todos, nosotros mirando para allá. Para allá. Agarren un pie. Una rodilla abajo y la otra arriba. Ya, arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí sí. Ahí sí. Va por todo terminando para allá. Ahí sí. Claro. Bien, como está haciendo. Tranquilo, sin correr. Tranquilo, man. Después hay un chiste. Jajaja. No te vas a morir, compadre. Sí, sí. Jajaja. Jajaja. Y ahí se puede transportar, tranquilo. Ya. Se leen el fuego. Y para. Sí.